El 1 de abril se filtró un video a través de las redes sociales en el que se muestra una agresión en contra de una profesora de la Universidad Autónoma del Estado de México. El video tiene una duración de un minuto y 32 segundos en el que se observa a la profesora impartiendo clases de inglés mediante una plataforma digital y justo cuando la docente se encuentra dialogando con uno de sus alumnos sobre una imagen de un vestido de color amarillo, es interrumpida por su esposo. En las imágenes se escucha la voz del hombre, el cual le cuestiona por haber tomado la computadora sin su permiso con palabras altisonantes. Ella guarda silencio por unos segundos y después le pide a gritos que le permita suspender las clases virtuales, pues le comenta que sus alumnos ya se dieron cuenta y que escucharon todo, por lo que una de sus alumnas le pregunta a la maestra. Maestra se encuentra bien cuando ya no se hace notar, por lo que los estudiantes piden apoyo a las autoridades universitarias y estatales para corroborar el bienestar de la docente. Al respecto, la Universidad Autónoma del Estado de México informó que se está atendiendo el incidente, además de brindarle el apoyo necesario a la profesora. Además, el colectivo Resistencia Violeta de la Máxima Casa de Estudios asegura que la seguridad de la docente debe garantizarse y no revictimizarla. Para Meganoticias.